Primero quiero decir que Irene está mejor, ha tenido cirugías tanto en la rótula como en una mano, que son muy dolorosas, que van a requerir un tiempo largo de rehabilitación, más aún en una deportista de alto rendimiento. Y lo que nosotros quisiéramos es tratar de aprender como sociedad de lo que está pasando acá. Primero, yo quiero señalar el abandono en que se encuentra el deporte de alto rendimiento, que requiere más apoyo. Muchas veces estos deportistas tienen que hacer el esfuerzo familiar, y casi se sustentan exclusivamente en el aporte de la familia. Menos mal que ella tiene un padre como el profesor Aravena, que además fue campeón panamericano de asistismo, que es profesor de educación física, que tiene conciencia de la importancia del deporte, que han ayudado con sus propios medios al desarrollo de esta actividad. Además tiene más de una hija ciclista, Claudia también, su hermana, es velocista. Y lo que nosotros queremos es que, y lo vamos a conversar con la ministra, que sabemos que está muy motivada y muy interesada en este caso, de que tengamos una política permanente de apoyo al deporte de alto rendimiento. Hoy día el apoyo es cuando sacan medallas. Pero para sacar medallas hay que hacer un esfuerzo inmenso. Y ese esfuerzo no ocurre. Y nosotros quisiéramos que se invirtieran los deportistas antes de que tengan medallas, para que sea la sociedad chilena la que tenga resultados. Y todos nos enorgullecemos cuando hay una persona como Irene, que es campeona panamericana, pero el esfuerzo para llegar a ser campeona panamericana o para sacar una medalla es un esfuerzo personal, es un esfuerzo de la familia. Luego quisiéramos que exista un seguro global que se haga cargo de todo, a todo evento, que le dé seguridad a estos deportistas la eventualidad de tener una situación como esta, porque nos parece muy importante. Yo les quiero decir que la bicicleta de Irene vale 5 millones de pesos. Y nosotros quisiéramos que a futuro, cuando ocurra un evento como este, no sea la familia que ya tuvo que comprar la bicicleta, porque no fue un aporte de nadie, la tuvo que pagar la familia, ese equipamiento que es carísimo, estuviera garantizado que se va a reintegrar, que se le va a devolver a los deportistas. Está comprobado que teniendo más horas de educación física, el rendimiento intelectual también es superior. Bueno, a través de esto agradezco todo su apoyo, agradezco que se vaya a legislar nuevamente acerca del tema del alto rendimiento, agradezco a la ministra que en este momento ha estado siempre pendiente de lo que nos está pasando, de su colaboración con nosotros, con la familia, y bueno, al país entero por su muestra de apoyo, y ojalá que Irene tenga una pronta recuperación, ojalá que no sean 6 meses de estar ahí en cama prostrada, sino que 2 o 3 meses ya pueda seguir haciendo su deporte, que es su vida. Ella, como dijo el senador, tiene muchas actividades, es estudiante, trabaja, además de eso hace deporte, y creo que eso es lo que necesita el país, gente que haga muchas cosas por el bienestar de su familia, por el bienestar propio y, por supuesto, por ser sana. Se ha hecho cargo todo el seguro de los Juegos de Sur, nos han puesto incluso hotel, auto, para que nosotros nos podamos trasladar y no tengamos ningún desembolso monetario. Estamos conformes, muy contentos con el apoyo, lamentablemente no contentos con lo que le sucedió a Irene, por una negligencia en la parte administrativa de lo que se rige el deporte. Pero bueno, ya está esto listo y agradecer solamente de que esto seguro siga ejerciéndose hasta que ella logre una recuperación 100%. ¿De qué cree usted que es la responsabilidad de este accidente? Bueno, aquí hay comisiones, la comisión es la que juzga el evento y es la responsable de todo lo que ocurrió. Existe mucha negligencia, muchos detallitos que lograron al final desembocar en este accidente. Faltaron jueces, faltaron jueces con realmente ser idóneos en la materia, tenían mucha inexperiencia y eso es culpa de la UCI, que es la Unión Ciclista Internacional, la que regula y que manda a los comisarios internacionales para que juzguen este tipo de competencias.